Nuestra vida, we are not from this world, tú y yo no somos de este mundo. Voy a repetir, Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida. Cristo viene pronto, mis hermanos. Y si Él no nos encuentra buscándolo, vamos a estar haciendo otra cosa. No hay medios, guys. Yo no sé si ustedes entienden, there's no middle, you know what? Ah, yo voy a ir en el team neutral. No hay team neutral, there's no neutral team. ¿Tú estás con Dios o estás con el enemigo? That's it. Eso es todo. Romano nos dice, no nos conforméis con este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de quién? De Dios. Dios es el foco para que sea, ¿qué? Agradable y perfecta. Perfecta. ¿Sabe qué? Nuestra sociedad nos está diciendo, nobody's perfect. Nadie es perfecto. You should not be seeking for perfection because nobody's perfect. No, no puede estar buscando perfección porque nadie es perfecto. Sí, Cristo nos está diciendo, búscame a mí, que yo soy perfecto. Ese es nuestro gol. Que vamos a alcanzar la perfección por nuestros propios esfuerzos. No, no, no. Quiero que tengan eso claro. La transformación no la hacemos nosotros, la transformación la hace Cristo. Pero tú tienes que estar en el tren de perfección. Porque si tú estás en el taxi del mundo, en vez del tren de perfección, tú no vas a recibir la bendición. Es como el que quiere mojarse en el chorro de agua y está sentado en el banco. Ay, qué agua bonita. Qué rico mojarse. Si no te has metido, me hecha esto. No te has metido debajo del agua. Tú tienes que meterte debajo del agua y decir, deja que ese Espíritu Santo te llene y te toque y te cambie. Y vas a tener sentimientos y vas a tener... Y decir, ay, Señor, me va a cambiar todo. ¿Qué va a pasar aquí? Él va a transformarte. Él va a sacar la impureza. Pero lo tienes que entregar todo, ser paciente, dejar el mundo y después cuidar de lo que hablamos. Este es el pecado más terrible dentro de la iglesia. El bochiche. Le digo, yo soy anciano de iglesia por muchos años. ¿Sabe cuántas veces me llaman? Hermano Fuente, usted sabe lo que hizo aquella. Y yo le digo, ¿Hablaste con ella? No. Pues no me habla hasta que me hable con ella. Y después de un par de meses haciendo eso, como que las llamadas desaparecieron. Ya. Mateo 18 nos dice, tú tienes problemas con alguien, ve con esa persona y háblale. Amén. Y si esa persona no resuelve, ¿qué vas a hacer? Buscala a otra persona y vuelve con ella y háblale. Y hasta tres y cuatro veces lo que sea necesario. Porque todos ofendemos, ¿qué? Muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, ¿este es quién? Varón o varona. Perfecto, perfecta. Capaz de también refrenar todo el qué. Cuerpo. Si, miren que interesante. Si refrena la boca, refrena todo el qué. El cuerpo. Mmm. Sigo, ¿por qué? La historia de María. Mis hijos van a tener que tener paciencia porque esta es una de mis historias favoritas. Ahora no se acuerdan de ella. Había una joven llamada María. Y ella llegó a esos 16, 17 y ella se miraba en el espejo y dice, I'm pretty, I'm good looking. Y no, estaba ahí, yo soy lo más hermosa. Y ¿saben qué? Y estaba allá fregando los trastes y le dice, yo hoy le voy a decir a mi papá mi independencia y le voy a decir que de aquí en adelante yo voy a hacer lo que me dé la gana. Porque ya yo soy grande, mira qué bonita yo estoy. Y si no, me voy, me caso y hago una familia. Ok. Llegó el papá por la tarde y le dice, hola María, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Papá, te viene adelante, yo voy a hacer lo que yo quiera. Yo soy grande y yo puedo hacer, yo tengo capacidad y yo soy una persona madura y voy a hacer lo que yo quiera. Ok. La María estaba esperando, mientras yo vivo, tú voy a vivir en esta casa, tú vas a hacer lo que yo diga. Y yo soy el que mando aquí, yo soy el que pago la cuenta. Y tú, esa es la historia. Así que, María estaba aquí, ¿qué pasó aquí? Bueno, pasó el día, pasó la tarde y llegó el otro día. Y al otro día viene el papá con una bolsa de la tienda. María, el papi nunca se compra, la que se compra aquí en Mami. Pero llegó y le dijo, oh María, tú me darías un favor, porque ahora yo no te puedo mandar a hacer nada. Tú me puedes hacer un favorcito y mira, tengo esta cajita y abrió de un bizcocho, un pastel, una torta. Y mire, bien facilito, sigue las instrucciones ahí. Y entonces, me darías un bizcocho, si tú fueras tan amable. Y la María lo mira como, aunque el papi, pues sí, no hay que decir. Así que María cogió y buscó la receta y buscó ahí batiendo y poniendo todos los ingredientes. Viene y pone el horno y se entrega, ok, 450, está mirando las instrucciones y, no, usó 20 minutos. ¡Ting! Estaba la casa con ese aroma, mmm, de bizcocho, de torta, pastel fresquecito, mmm, mmm, qué rico. Y los hermanos decían, oh, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Así que bajó el papá y dice, papi, el bizcocho está listo. A un puertorriqueño le decimos bizcocho, así que me perdono si eso significa algo en otra, en otro grupo. Y viene y dice, mmm, María, este bizcocho te quedó sabroso, bro. Qué rico, esponjoso, mojadito, ah, qué rico, pero tú eres una experta. Y ella, ¿verdad que sí, papi? Qué bueno. Y ella estaba lo más, ¿verdad? Echándose ala, como uno dice, mmm. Bueno, pasó la tarde, vengo el otro día. Y el papá trae otra bolsa. Y en la bolsita, otra cajita de bizcocho. Y le dice, María, el bizcocho ya estaba tan rico y se acabó todo. Podrías tú hacernos otro más. Pero ya tú eres una experta, no tienes ni que mirar la caja. Ya tú sabes qué hacer. Ponte a hacer el bizcocho. Y dice, oh, sí, papá, no hay problema. Así que esta vez ella no miró las inducciones. Y ella pues tiró y puso aquí, 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 el horno. Qué mal, pues. Y ella abrió su horno y dice, oh, my. Ay, quemado todo a la orilla, el medio todavía se meneaba. Papá, el bizcocho está listo. Así que baja el papá y le dice, María, ese bizcocho es tu vida. Si tú no sigues las reglas y las leyes de las personas que te aman, ese es el resultado de tu vida. Tu vida va a ser un desastre. Quemado por la orilla, crudo por dentro. Y el Señor nos da a nosotros, ah, se me, se me apagó esto. Ah. La batería. Parece. Necesito asistencia ya. Me, me, me. Me, me, me. Can you give me the next slide? Enter, enter. Please. Llego. Ese es el resultado de María. Nasty, nena. El próximo. Oop, not that much. A couple of little. Ok. Oh, estamos vivos. Ah, aquí. Entregarlo todo, ser paciente, dejar el mundo, cuidar de lo que amamos. Y nosotros, para poder tener certeza de dónde, de qué vamos a hacer, tenemos que servir la ley de Dios. Dios nos dio una ley con un propósito, para que sea guía, no es para que nos salve, para que sea guía y nos ayude en el caminar por la vida cristiana. Dice, el que mira atentamente a la que, perfecta ley, la de la libertad y perseverara en ella. No es el que dice, mmm, sí, que bonita se ve esos mandamientos, para mí no son, no, no, no. El que persevera y trata y se esfuerza, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Es decir, no, 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 ¡Gracias!